Bienvenidos a Noticias 24-7. De inmediato pasamos a las informaciones. Las fuertes lluvias generadas por el paso de una paguada sobre nuestra zona ha ocasionado inundaciones en diversas partes de la isla. Nuestra meteoróloga Sujeli López Belén nos ofrece un informe completo desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Saludos amigos, muchas gracias. Preocupante, muchos sectores en el área metropolitana inundados, especialmente el Expreso Las Américas en dirección de San Juan a Caguas. El tráfico totalmente detenido. Han caído más de tres pulgadas en varios sectores del área metropolitana, principalmente el municipio de Guaynabo ha recibido hasta cinco pulgadas. de lluvia durante las pasadas doce horas. Toda esta precipitación se desarrolló desde horas tempranas en la tarde. Muchas tronadas a través de la zona metropolitana, también la zona oeste de la isla vio lluvia fuerte. Todo esto producto de una paguada que ha sido inducida por dos sistemas de alta presión. Debo decir, esa paguada se encuentra al norte de nuestra región. Está ubicada en un sitio sumamente apto para el desarrollo de toda esa precipitación. La buena noticia es que esa actividad de lluvia solamente la vamos a tener el día de hoy. Ya mañana vamos a volver a las condiciones mayormente estables, cielos mayormente soleados. Claro, no se descarta la llegada de aguaceros dispersos en horas de la mañana y aislados en horas de la tarde del sábado. Nos vamos a preparar para otra oportunidad de lluvia con la llegada de una onda tropical. Vea todo el aire seco que viene de camino, al menos no viene con mucho particulado africano, que al menos los alérgicos y asmáticos pueden tener un alivio. Por esa parte, en las condiciones marítimas, playas tranquilas, solas hasta cuatro pies de altura. Si hay algunas playas en sectores de la costa norte que tienen riesgo moderado de corriente submarina. Si es la calidad del aire, hoy sí amanecimos con altos niveles de polen de grama. El polen de árbol está en niveles moderados, también las esporas de hongos. Amigos, esta ha sido su meteoróloga desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas. En otros temas, representantes de sobre 60 organizaciones que conforman el Frente Unido contra las Fumigaciones Aéreas se expresaron hoy en contra del NALED. Como parte de su reclamo, la organización solicitó una reunión directa con el gobernador para abogar por alternativas no tóxicas para combatir al Zika. Las voces que componen el consenso de países en contra de las fumigaciones aéreas con NALED plantearon las diferentes perspectivas y conocimientos profesionales sobre el efecto nocivo de la utilización de este químico. Coinciden que los intereses económicos prevalecen sobre la salud de los ciudadanos y las consecuencias ambientales. Se mostraron dispuestos a dialogar con el gobernador y presentarle opciones no tóxicas y efectivas. El NALED, cuando se degrada, produce unos compuestos que se conocen como diclorbos. Los diclorbos son compuestos reconocidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como cancerígenos. También causa daños al DNA, causa daños a los cromosomas y tiene un amplio efecto negativo en insectos benéficos. Matan a los mosquitos, pero matan a las mariposas, matan a las abejas. Pero esta no es la primera vez que en Puerto Rico sucede esto. A nosotros nos vienen usando los Estados Unidos de América como laboratorio desde que nacimos. Envendaron sus páginas. La EPA sobre el NALED, la EPA lo hizo el 7 de julio ahora y la otra, el Popkem, lo hizo el 9 de julio y tendríamos que preguntarnos por qué. La transparencia, señora Secretaria de Agricultura, por favor, entréguenos el estudio en donde se evalúa el daño que va a tener el NALED en todas las colmenas. Y cuando se fumiga, ¿qué es lo primero que hacen los homo sapiens? Cerrar las puertas y las ventanas para que no entren. Y el mosquito está dentro de nuestras casas. No podemos estar dejando al margen de la vida y colocando primero al Dios Dinero. De manera que esa comercialización de la vida de los seres humanos es tremendamente peligrosa y fumigación con NALED es parte integrante de este proyecto neocapitalista que hace daño a Puerto Rico y a toda la humanidad. En estos momentos, frente a la fortaleza, se realiza una vigilia mientras el Colegio de Médicos se anunciará próximamente un Día Nacional contra el SICA para proponer estrategias eficaces. El gobierno podría decidir la semana próxima si da paso a la fumigación aérea. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página www.pr.pr. Síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!